Jorge Oñate, cuyo nombre completo era Jorge Antonio Oñate González, también conocido por los apodos El Gilguero de América, Ruiseñor del Cesar y La Leyenda. Fue un reconocido cantante y compositor colombiano de la música vallenata. Nació en La Paz, Departamento del Cesar, Colombia, el 31 de marzo de 1949. Murió a la edad de 71 años el 28 de febrero de 2021 en Medellín, Departamento de Antioquia, a donde había sido trasladado en un avión ambulancia desde Valledupar. Llevaba casi un mes intentando superar una serie de complicaciones por el COVID-19, coronavirus. Fue considerado uno de los mayores exponentes de la música vallenata. A partir del 2004 y desde el comienzo de su carrera en 1968, había logrado 25 discos de oro, 7 discos de platino y 6 discos de doble platino por sus ventas, entre otros numerosos logros musicales. También había ingresado con éxito a la política como concejal de su ciudad natal, mientras era suplente de Alfredo Cuello Dávila, representante del Departamento del Cesar. En el año de 1997 se desempeñó como presidente de la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia, Saico. Era considerado como máximo líder de su pueblo La Paz. Oñate fue el único cantante del género vallenato que ha obtenido dos calardones de rey del Festival Vallenato, 18 congo de oro, 5 de platino y un sinnúmero de reconocimientos a nivel nacional. A nivel internacional colocan a Jorge Oñate como uno de los mejores vendedores del género vallenato. Era hijo de Daniel González y Delfina Oñate. Era el menor de los dos hermanos, Jesualdo y Gustavo. El primero es ganadero, comerciante y el segundo es ingeniero civil y ganadero. Jorge realizó estudios secundarios y como carrera profesional se inclinó por la música. Estaba casado con Nancy Zuleta, con quien tuvo tres hijos, Jorge Luis, Delfina Inés y Jorge Daniel. Para Jorge, su familia fue el soporte para triunfar durante su carrera artística, seguido por la ficción que en las presentaciones de caseta y parranda aplauden, cantar sus canciones y compran sus discos. Para Jorge, su familia fue el soporte para triunfar durante su carrera artística, seguido por la afición que en las presentaciones de casetas y parrandas aplauden, cantar sus canciones y compran sus discos. A los 14 años ya era un cantante solicitado en todas las parrandas vallenatas de la provincia del Cesar y la Guajira. Se dedicaba a la música, su hogar, la ganadería, el comercio y la política. Jorge Oñate en su juventud fue un apasionado al fútbol, colaboró y formó muchos equipos donde salieron jugadores que destacaron como Kiko Barrios, Amin Bolívar, Carlos Araujo, José María Paso. Llegó a jugar en las divisiones menores de Unión Magdalena, pero por su arte musical le tocó retirarse. Jorge Oñate fue el primero en grabar como solista al lado de Emilio Oviedo. Más tarde lo hizo con Miguel López conformando el grupo Los Hermanos López, uno de los más importantes del vallenato. Y luego hizo una fructífera carrera al lado de Miguel López, Emiliano Zuleta Díaz, Nicolás Colacho Mendoza, Raúl Chiche Martínez, Juan Royce, Álvaro López, Gonzalo Arturo Molina, el cocha y el rey vallenato Julián Rojas. También le dio la oportunidad a un muchacho con mucho talento como Óscar Bonilla. Fue tan importante el aporte hecho por Jorge Oñate al folclor vallenato que de él salieron otros artistas famosos e internacionales como Tomás Alfonso, el poncho Zuleta, Diomedes Díaz, Rafael Orozco, Silvio Orito, Beto Zabaleta, Iván Villazón, Adánis Díaz, Elías Rosado, Armando Moscote y otros más. Al igual que los mejores intérpretes musicales y compositores. En 1968, después de la secundaria, Oñate fue contratado por un grupo vallenato local llamado Los Guataburí, como cantante principal y comenzó oficialmente su carrera como cantante del vallenato. El grupo lanzó un álbum titulado Festival Vallenato. En 1969 se asoció con el ya famoso grupo vallenato Hermanos López, una vez más como cantante principal, lo último en vallenatos. En 1970, Oñate lanzó su segundo álbum con los hermanos López, titulado Diosa Divina, mientras también grabó un álbum con el acordeonista Nelson Díaz, titulado Conmigo es el baile. En 1971, Oñate y los hermanos López grabaron el disco El Jardincito. En 1972 lanzaron el disco Reyes Vallenatos. En 1973 se edita el disco El Cantor de Fonseca y en el mismo año aparece Las Bodas de Plata. En 1974 grabaron otros dos discos, el primero fuera de concurso, la segunda se llamaba Rosa Jardinera. Oñate actuó más recientemente con uno de los acordeonistas más jóvenes de Colombia, Cristian Camilo Peña. Con solo 21 años, ya logró una corona de rey en el Festival de la Leyenda Vallenato, que se celebra todos los años en Valledupar. Grabaron tres discos juntos, Seguiré Triunfando, 2004, Vivo Cantando, 2005 y Mi Mejor Regalo, 2006. En 2010, Oñate recibió el Premio Grammy Latino a la trayectoria de la Academia Latina de la Grabación en 2010. Jorge Oñate igualmente incursionó en el campo político. En varias oportunidades fue concejal de su pueblo, La Paz. Llegó a ser diputado a la Asamblea por el Departamento del Cesar en el 19, ocupando la mejor votación popular de esa época. Fue representante a la Cámara por el Cesar en fórmula con el doctor Alfredo Cuello Dávila, 1998-2001. En el periodo siguiente vuelve a competir a la Cámara en compañía de Alfredo Cuello Baute, de la cual salen elegidos. En la actualidad es representante. Aunque su dedicación a la vida artística le tomaba mucho tiempo, seguía colaborando y trabajando en el campo político. Jorge Oñate murió en la madrugada del domingo 28 de febrero de 2021, tras casi un mes de intentar superar una serie de complicaciones a causa del COVID-19. Su hijo Jorge Antonio Oñate Dangón confirmó la triste noticia a través de un mensaje en su cuenta de Instagram, que acompañó con una foto de cuando era niño junto a su padre y el mensaje sin palabras. Gracias papá, gracias Dios. Jorge Oñate falleció tras permanecer 41 días hospitalizado. El cantante fue internado el 18 de enero en la clínica cardiovascular del Cesar a causa de presentar síntomas relacionados con la COVID-19. Con el paso del tiempo, los síntomas fueron más fuertes, lo que ocasionó que permaneciera en la unidad de cuidados intensivos. Luego de una semana se conoció que Jorge Oñate había superado el virus, pero el martes 23 de febrero del 2021, el cantante fue trasladado al hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín para recibir un tratamiento médico multidisciplinario integral, permanecer bajo cuidados estrictos y coma inducido, debido a las secuelas en el páncreas y todo su organismo que le dejó el coronavirus. Al final no pudo superar las secuelas que le robaron la vida. El maestro Jorge Oñate fue un grande del folclor vallenato que vivió para que el género fuera más grande. Fue una leyenda y una historia que seguirá viva en los corazones de todos sus seguidores que se quedan con el recuerdo de su poderosa y única voz. Gracias por ver el video.